Día 518. Hoy traemos muy buenas noticias desde el este. En la anterior ocasión, comentamos que los ucranianos se dieron cuenta de que los rusos destinaban desesperadamente tropas a Klitschivka a expensas de sus flancos, y los ucranianos explotaron con éxito una debilidad temporal en un ataque por el flanco. Esta resultó ser la operación más importante que llevaron a cabo los ucranianos porque al aprovechar su nueva cabeza de puente al este del canal, las fuerzas ucranianas aplastaron finalmente la defensa rusa. Cuando los rusos vieron que los ucranianos penetraban por sus flancos y empezaban a acercarse a Andriivka, las fuerzas rusas enviaron docenas de tanques para despejar las líneas de árboles y obligar a los ucranianos a retirarse. Como las fuerzas rusas carecían de tropas en esta zona, apostaron a que realizando asaltos puramente mecanizados podrían eliminar a las tropas en la línea de árboles e impedir que las nuevas fuerzas entraran en la zona atacando. Por desgracia para los rusos, perdieron muchos tanques y vehículos blindados de combate y nunca llegaron a acercarse a las posiciones ucranianas. Los operadores de drones realizaron un gran trabajo ya que identificaron el movimiento de los tanques con drones de reconocimiento e inmediatamente los destruyeron con drones kamikaze. Una vez agotadas las capacidades ofensivas rusas, los ucranianos se acercaron a Andriivka, establecieron un control de fuego total sobre todas las carreteras que entraban y salían del poblado y obligaron a los rusos a abandonarlo. Y aunque Andriivka es muy pequeño, era un centro logístico ruso extremadamente importante, ya que el 90% de todos los suministros a Klitschivka pasaban por esta localidad. Además, las fuerzas rusas en el bosque que impedían a los ucranianos entrar en el pueblo desde el sur aparecieron en un saliente y sufrieron un fuego cruzado continuo. Con suministros significativamente reducidos y sin rotación, estas tropas mantenían su posición solo gracias al fuego de artillería. Sin embargo, los equipos ucranianos de Haimers volvieron a visitar la región y realizaron un eficaz fuego de contrabatería. Basándose únicamente en las imágenes disponibles, los ucranianos destruyeron múltiples sistemas de artillería rusos cerca de Kodema, Zetseva y Roti. El comandante ruso de las fuerzas sobre el terreno, el general mayor Vladimir Seliverstov, vio que muy pronto se quedaría sin tropas subordinadas y empezó a plantear un buen número de preguntas incómodas y a exigir al alto mando que le proporcionase más recursos. Al igual que en el caso del general Popov, al estado mayor no le gustaron sus exigencias y fue despedido en el acto. Los ucranianos comprendieron que el alto mando ruso decidió ahorrar equipamiento y compensarlo con el número de tropas. A diario, los rusos reforzaban Klitschivka con más y más soldados movilizados. Este era un escenario perfecto para utilizar municiones de racimo. Fuentes rusas informaron que los ucranianos multiplicaron por más de 10 el uso de bombas de racimo en esta zona. Tanto el bosque como el propio poblado se convirtieron en una zona mortal llena de cadáveres. Muy pronto, la defensa fue socavada y los ucranianos entraron finalmente en el bosque. Esta vez, el avance fue estable y los ucranianos fueron despejando poco a poco todas las trincheras y refugios. Este desarrollo hizo automáticamente insostenible la parte sur de Klitschivka y las fuerzas rusas se retiraron. Más tarde, el nuevo comandante ruso ordenó a los soldados que restablecieran a toda costa el control total sobre la aldea. Las fuerzas rusas llevaron a cabo un rápido contraataque, se adentraron en la parte sur de la aldea, pero se encontraron en un embolsamiento. Si nos fijamos en el mapa topográfico, podemos ver que los ucranianos controlan absolutamente todas las alturas alrededor de la parte sur del poblado. Un operador de dron ucraniano consiguió filmar esta desastrosa operación. Los rusos perdieron inmediatamente varios vehículos blindados de combate y el último logró marcharse, dejando sola a la infantería. Intentaron mantener una defensa perimetral, pero fueron eliminados en cuestión de minutos. Los últimos informes sugieren que los rusos fueron completamente expulsados de Klitschivka, aunque los ucranianos todavía no han conseguido establecer una presencia permanente en la parte norte de la aldea. Debido a los continuos contraataques rusos, las próximas posiciones rusas están situadas a lo largo de la vía férrea. Aún continúan los intensos combates, pero incluso los analistas rusos coinciden en que el resultado está decidido. La defensa rusa se derrumbará mucho más allá y los ucranianos tienen el terreno ganado. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal, sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.